buenas tardes amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial hoy quiero enseñarles a bloquear carpetas ya que algunas veces queremos tener imágenes privadas o vídeos entonces sólo tendríamos que meterlas en esta carpeta y bloquearlas para que el que ingrese a nuestro computador no pueda tener acceso a ellas bueno para eso primero vamos a ir a la descripción del vídeo ahí les voy a dejar un link ustedes van a descargar un archivo que les voy a dejar el cual es este una vez que ustedes lo tengan o lo pueden pasar al escritorio para que nos quede más fácil bueno lo segundo es irnos a la carpeta la que vamos a bloquear voy a buscar una acá en imágenes y voy a bloquear esta que dice álbum de cámara la voy a abrir y una vez que la hayamos abierto vamos a dar clic derecho aquí en cualquier espacio en blanco y vamos a dar en nuevo aquí buscamos documento de texto y damos clic y él nos va a crear un documento de texto ahora nos vamos a ir al archivo que descargamos lo vamos a abrir y vamos a copiar todo esto nos seleccionamos todo damos clic derecho copiar ya lo podemos cerrar nos vamos a la carpeta y este documento de texto vamos a dar doble clic para abrirlo él nos va a abrir un bloc de notas vamos a dar clic derecho y pegar pegamos lo que copiamos ahora vamos a buscar aquí donde dice password boeger buscamos esta palabra la quitamos y aquí vamos a colocar la contraseña que deseamos para la carpeta yo voy a colocar siolni ustedes van a colocar una que recuerden y ahora nos vamos a ir archivo guardar como aquí me dice que va a quedar guardada en imágenes porque la deseo guardar le doy y aquí en nombre le vamos a colocar locker.bat así como esta acá locker.bat ahora damos clic en guardar esta ya la podemos cerrar y como podemos observar él nos produjo un nuevo archivo a este archivo le vamos a dar doble clic y él nos va a crear la carpeta privada ahora vamos a abrir no primero vamos a guardar algo en acá yo voy a guardar unas imágenes ustedes no necesitan guardar nada lo voy a hacer para mostrarles copiar entro aquí entro a la carpeta privada y pegar ok yo tengo estos archivos digamos que no quiero que nadie que ingrese a mi computador tenga acceso a ellos entonces lo que voy a hacer es entrar acá doy doble clic y acá me dice que si deseo bloquear la carpeta entonces le voy a dar acá hay una y que quiere decir que si la deseo bloquear y una n que es no no la deseo bloquear pero como la deseamos bloquear vamos a colocar la y y ahora damos enter como podemos observar la carpeta como podemos observar la carpeta desapareció así que si alguien ingresa a nuestro computador no va a ver la carpeta y si él da doble clic acá nos dice que tenemos que ingresar la contraseña para entrar a la carpeta así que la persona que ingrese no debe tener la contraseña no puede entrar pero nosotros como si la tenemos yo le coloque yo le coloque y no sé ustedes deben recordar la que coloquen colocan la contraseña y dan enter y él enseguida les va a mostrar la carpeta así que van a poder ingresar para ver sus documentos este documento de texto ya se puede eliminar y cuando ustedes vayan a salir de nuevo recuerden dar doble clic acá y colocar la y para ocultar la carpeta y para ingresar lo mismo doble clic colocan la contraseña y ingresan a la carpeta si ustedes desean ya eliminar esto sencillo lo eliminan no hay ningún problema y pueden salir e ingresar a esta carpeta ya normalmente bueno amigos espero que este vídeo haya sido de ayuda para ustedes no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video tutorial y